Cuida lo que tanto quieres. Cuida, Jerez. Respeta tu entorno, respeta tus vecinos y recoge las heces que tu perro deja en la calle o en los parques. Sabemos que estás orgulloso de tu perro y que él no tiene la culpa. Haz que todos nos sintamos orgullosos de él y de tu buena conducta como propietario. Recuerda también que las sanciones por no recoger las heces de tu perro van de 75 a 500 euros. Ser responsable. Actúa en tu beneficio y por respeto a los demás. Cuida los parques y calles, que también son tu casa. Cuida lo que tanto quieres. Cuida Jerez. Ayuntamiento de Jerez.